como siempre nuestro saludo desde nuestros estudios de Betancur y Madero y jueves como todos los jueves memorias de nuestra gente los hechos y acontecimientos que forman parte de nuestra historia hoy aquí como todos los jueves agradeciendo la preferencia que nos están brindando saludos para los amigos que nos escuchan y nos ven en el canal 48 del telesistema de cable en doctora rollo nuevo león y por supuesto en las distintas plataformas de hoy el día de hoy nos acompaña y nos da mucho gusto recibir a un personaje que tiene ya tiempo en el trabajo de investigación de hechos y acontecimientos de mate igual el licenciado juan francisco rangel tobias cómo está licenciado buenas tardes y bienvenido muy buenas tardes gracias por la invitación y lo vamos a seguir invitando claro porque si hay una persona que conoce y sabe de mate igual a en cuanto al en cuanto al trabajo de investigación pues es usted bueno hay más gente todavía hay mucha gente que que de veras han hecho trabajos por ahí desde desde hace muchos años este y claro estamos para pero usted también ya cuántos años tiene en trabajos de investigación sobre mate igual a sobre mate igual a cuando menos unos 20 años cuando empecé como cronista bueno un poco antes de cuando empecé como cronista en el en el gobierno del del doctor gregorio maldonado muy bien pues de eso este hay que seguirlo platicando en este programa porque ese es el objetivo de informar a nuestro público informar sobre todas las nuevas generaciones licenciado y así lo que era nuestro mate igual a aquellas calles empedradas sí sí exactamente hay muchas muchas pero muchas cosas este realmente lo que yo he hecho es mínimo no para toda la historia que tenemos mate igual a la tiene un chistón en muchos en muchos aspectos en en cualquier aspecto que queramos nosotros comentarlo en el orden económico pues para empezar con la con la fundidora las minas que existieron hace ya hace muchas décadas en cualquier ámbito religioso político literario periodístico yo creo que ese sería un buen tema ya después para retomarlo bueno nada más informar en el auditorio que el día de hoy hemos invitado al licenciado juan francisco rangel tobias para que nos dé una platiquita una información y tener si tienen así hay alguna duda de usted quiere participar pues puede hacerlo a través de nuestros números que tenemos tanto en cabina como de whatsapp lo hemos invitado para que nos platique de los pantiones aprovechando la festividad de día muertos que tenemos a la vuelta de la esquina pero este antes de entrar en el tema y ya que el licenciado mencionó a la fundidora yo creo que uno de los temas importantes sería precisamente la fundidora yo sé que usted tiene toda información pero también que nos platique licenciado digo más adelante ya en en otro programa acerca del grasero no sabemos qué onda con el grasero a ver brevemente qué onda con ese grasero pues bueno eran residuos de las de las minas de la fundidora estaba ahí cerca la fundidora pero bueno hay mucho mucha historia sería cuestión de preparar un tema sobre ese sí y otro la revolución mexicana de eso sí de eso ya incluso tenemos ya la fecha programada agendada le mencionaba que qué día licenciado el 25 25 el día 25 va a estar de regreso con nosotros el licenciado juan francisco rangel para platicarnos acerca de 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 hecho de acontecimientos que matehuala fue testigo con motivo de esta revolución fue exactamente aquí matehuala forma parte de los antecedentes en el estado y si lo vemos un poquito más profundo mente inclusive en el del resto de la república san luis potosí con los flores magón que eran de oaxaca y con varios potosinos arriaga bueno antonio díaz soto y gama y bastantes matehualenses como mateo almanza antonio torres dioniso hernández que bueno es mucha historia y que la mayoría porque por no decir todos lo desconocemos sí sí desgraciadamente estaba se ha perdido en cuanto a la historia digo hablando de matehuala y que tuvieron una participación directa en lo que fueron los los eventos de la revolución si así es este hay mucho hay mucho documento importante en los archivos de del estado san luis potosí este a los cuales yo tuve acceso hace algún tiempo y bueno encontré cosas sobre la revolución mexicana en la región que barro de bastantes cosas que desconocíamos este no sé por ejemplo la el contacto que tenían los hermanos florín vagón con los matehualenses para organizar previamente un levantamiento aquí en en la parte norte porque bueno porque era una zona económicamente muy progresista muy avanzada estaba creándose la fundidora pues las minas estaban en su apogeo y no había mucha actividad económica y por lo tanto mucha organización obrera y era lo que buscaban los hermanos flores magón pues en verdad mucho muy interesante para que estén ustedes al pendiente próximo 25 es es un jueves porque el anterior vamos a platicar con algunos integrantes de grupos musicales de cómo surge también aquí lo de la música acercándose lo que es la fecha del día de santa cecilia que es el día 22 licenciado vamos a entrar de lleno platíquenos acerca de nuestros panteones este sobre todo del hidalgo que tiene mucha historia hay tumbas de personajes mucho muy importantes precisamente de esta época que usted también está mencionando así que nos puede platicar acerca de los panteones adelante bueno efectivamente mucha mucha información respecto a los panteones bueno yo debo reconocer que todavía no la no tengo organizado bien un algún documento es escrito algunos en algún periódico local de aquí unas algunas cosas sobre los panteones en mate igual unos dos tres artículos este pero bueno hay mucho más que eso las primeras noticias que tenemos nosotros de los panteones se las debemos a don julio betancur un historiador mate igualense licenciado abogado que bueno inclusive estuvo cuando juzgaron en san luis potosí a francisco y madero el revolucionario bueno la del principal revolucionario y cabeza del movimiento de 1910 el le toque él estaba como secretario claro es mi nación mate iguala vivió en mate iguala y posteriormente se dedicó a hacer historia no solamente de mate iguala sino de de varias cosas relacionadas con san luis y él menciona la existencia de un panteón muy antiguo que existió en la parte norte de lo que ahora es el parque el parque del pueblo el pago el parque vicente guerrero el pueblo como sabemos ahí existió uno de los primeros asentamientos de mate iguala de los primeros pobladores de mate iguala por eso se llamaba el pueblo de san francisco de mate iguala y le quedó el nombre de pueblo y ahí en la parte norte digamos en lo que ahora es el el boulevard caminando para allá y parte del mismo parque existió un panteón ya muy antiguo no hay referencia de qué nombre tenía no pero pero betancur nos habla de de la existencia de ese de ese panteón ya en acá en el será 1919 1930 por allá ahorita checamos bien nuestro dato en unas excavaciones que estuvieron haciendo por ahí trabajadores pues para ampliar y hacer calles etcétera descubrieron varias osamentas de niños de de gente adulta entonces por eso suponemos que provoca efectivamente que efectivamente existió ahí uno de los primeros panteones aquí en mate iguala uno más no lo dice don agustín soberón como sabemos los mate igualenses interesados en esto agustín soberón sagredo es un diario es más es un diario como regalo a mí me gusta insistir mucho en esto como regalo a sus hijos pero este diario histórico que bueno abarca 15 años marca acontecimientos en mate iguala de mucha importancia historiadores como montejano velásquez y muchos historiadores potosinos lo han tenido como fuente este importante documento de agustín soberón quien vivió en lo que ahora es la sociedad mutualista si ahí tenía una tienda que se llamaba el moro bueno entre otras cosas el registra la existencia de otro panteón ese panteón estuvo a un lado de la iglesia de de san salvador en frente e inclusive tomando parte de lo que es ahora la plaza de armas ese panteón pues se empezó a destruir porque ya no se utilizaba hacia mil ochocientos sesenta y varios de los del material bueno de construcción se utilizó para para parte de la de la plaza de armas que tenemos aquí en el en el centro de la ciudad obviamente tampoco pues tenemos pues alguna relación de personas que se que se hayan sepultado ahí bueno conocidas en aquellos tiempos lo que yo pienso es por ejemplo en el en el prócer juanino juan villerías juan villerías como sabemos participó del lado de los independentistas de parte de don miguel edad luis costilla él aquí libro una batalla sería ya por mil mil ochocientos trece más o menos aproximadamente ahí está la placa a un costado de de la iglesia de san salvador esa placa claro se puso en mil ochocientos noventa mil ochocientos noventa y tantos aproximadamente en recuerdo de de la batalla que que llevó a cabo juan villerías y precisamente se supone que ahí fue sepultado sería uno de los personajes digamos importantes que se encuentra por ahí sepultado claro el panteón como lo repito ya fue destruido desde mil ochocientos sesenta no a la par ya existía el panteón hidalgo que conocemos ahora como panteón hidalgo y que en aquel tiempo se llamó panteón de la luz si desde mil mil setecientos noventa existió aquí un personaje de mucha importancia llamado valentín soberón precisamente padre de don agustín soberón sagredo él bueno obviamente ocupaba un cargo importante en el tipo de gobierno que existía entonces y pues junto con otras personalidades don valentín soberón empezó la construcción del panteón hidalgo que ahora conocemos que empiezan a pues a utilizarlo hacia mil ochocientos catorce esto según lo lo cuenta el licenciado julio betancourt entonces sin embargo con el paso del tiempo pues fue muy estuvo muy 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 descuidado ese panteón muy retirado pues sabemos no de aquí del del centro de matehuala pero es el el otro cementerio pues que se pues que ya tiene una 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 antigüedad bastante grande los más de doscientos más de doscientos años o cuánto sí prácticamente sí este de mil mil ochocientos catorce y prácticamente empezó a construirse en mil ocho mil setecientos noventa por ahí en esa década pero se empieza ya a sepultar hacia mil ochocientos catorce y bueno este los panteones que ya mencioné ahorita bueno ya no ya no existen los que tenemos y bueno el que conocemos el panteón guadalupe guadalupe bueno del cual no traigo yo datos no este y bueno pues lo que les digo y comento hay mucho todavía por escribir ese ese panteón tengo entendido que se hizo en el trienio del doctor eduardo rocha pérez si más o menos y ya que lo tenemos aquí antes de que continuar con información de los panteones usted como historiador y más ahorita en esta materia donde estaría bien ubicarse un otro panteón municipal digo porque ya se ha dicho que los que están pues ya no hay espacio por ahí siguen buscando y siguen sepultando pero dónde considera usted que mategola debería de contar con otro panteón en qué punto de la ciudad bueno mucha gente pensaba que se iba a construir o se estaba construyendo otro panteón un poquito en la área área que será poniente hacia rumbo a la paz pero la verdad no sé si si era verdad de eso este yo creo que hay lugares estos lugares pues sí tienen que ser necesariamente fuera de la zona urbana muy muy fuera de la zona urbana no por cuestiones que todos entendemos este pero no sé no sé realmente las autoridades hayan pensado y tengan por ahí definido algún sitio en específico sí sí porque si la la mancha urbana invadió ya lo que era por ejemplo en este caso el panteón guadalupe sí que estaba retirado cuando se era retirado sí era muy retirado y ya ya invadió ahí toda la zona urbana y ya que forma parte del de lo que es el pueblo la la ciudad así es sí pues vamos a esperar muy bien que nos más nos platica acerca de sobre todo en el panteón hidalgo este yo imagino que nos va a platicar todos ustedes tienen siempre información de cuántos lápidas hay este qué personajes importantes tenemos ahí bueno respecto al número de tumbas bueno es difícil conocerlo saberlo porque pues se han se ha perdido mucha información que que existen todos los panteones unos diarios donde se registra el pues el día la hora inclusive en que se sepultó a determinada a determinada persona actualmente en el panteón hidalgo habrá unos cinco o seis diarios de estos que abarcan más o menos desde 1900 pero debieron existir otros antes anteriormente desgraciadamente pues todo eso está perdido y pues también como nosotros sabemos muchas tumbas pues están ya descompuestas abandonadas y efectivamente se ha perdido la información que tienen ahí en las lápidas tenemos un mensaje 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 de voz no mensaje de texto mensaje de texto vamos a ver qué información están enviando dice al parecer la primera persona sepultada en el panteón hidalgo era de apellido blanco es correcto le preguntan a usted sería difícil verlo sería difícil verlo porque como digo las los documentos existentes o que existían ahí no están pero no sé qué fuente lo tomaría no no sé este no más nos mandaron ese ese mensaje para hacerle esa pregunta si tienen alguna duda también o algún comentario para abonar en esta información que estamos teniendo el día de hoy vamos a invitarlos para que participen con nosotros les recuerdo nuestro número telefónico línea al aire 4 88 88 2 0 7 20 mensaje de texto mensaje de voz vía whatsapp es el 4 88 4 88 112 20 63 registre este teléfono en su celular para que dependiendo de lo que estemos comentando nos va a dar siempre gusto que nos esté apoyando en información que se esté dando a conocer adelante licenciado bueno este me voy a permitir leer el texto de lo que escribí hace tiempo sobre los panteones en dos partes y luego posteriormente comentaré sobre algunos de los personajes que sí claro que sí bastantes pero yo he encontrado por ahí algunas tumbas nada más como lo comenté hace un momento muchas tumbas están destruidas abandonadas las placas de de la parte ya están muy borrosas verdad de la parte superior de la tumba exactamente en lo que conocemos como los arcos de ahí entrando a la mano izquierda pues muchas placas de esas ya no existen y bueno ahí fue también uno de los primeros lugares que se empezaron a utilizar lo que tengo conocimiento bueno en la estaban numeradas de la parte superior hacia la mano a la mano derecha ahí por ejemplo en la tumba número uno don agustín soberón habla de que ahí se sepulta una una de sus hijas una de sus parientes si en ese tiempo pero bueno ya no existe la placa ya no existe nada de eso igualmente en aquellos años mil ochocientos sesenta décadas por allá o inclusive un poquito antes igual una esposa de soberón y algunos otros parientes pero vuelvo a repetir no existe directamente una referencia documental que esté por ahí nada más es lo que nos comenta en su diario agustín soberón muy bien bueno este bueno como lo comenté hace 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 un momento por muchos años existió un cementerio un cementerio junto a la iglesia de san salvador san salvador de san jota algunas personas señala que se extendía hasta la parte norte y oriente inclusive hasta detrás del del templo digamos de esta forma este inclusive yo alguna vez pregunté a un a una persona que por ahí vive y si él él comenta que en esa parte en la esquina de insurgentes y se mejor el nombre de la calle insurgentes allende allende sí en esa parte estaba parte de este de este panteo sí muy bien para entonces también como comenté existía el cementerio panteón hidalgo llamado panteón de la luz se habla también de la existencia de otro lugar de descanso eterno por el lado sur del actual parque del pueblo es señalado también que se encontraba en pleno centro de dicho lugar o sea del parque el pueblo de san francisco de matehuala recordemos se trataba de un antiguo asentamiento de indígenas pobladores de matehuala y por lo tanto contaba con su propio panteón el estudiador matehualense julio batancur afirma que este panteón se ubica en el que se ubicaba en el área norte de este parque bueno en matehuala de de antes de 1800 vivía el teniente don valentín soberón también don juan sol de villa y don manuel arbide así como antonio el orza y el administrador de correos don pablo de la serna menciona estos personajes bueno porque tuvieron que ver en pues no solamente la construcción del panteón hidalgo sino en otras construcciones por ejemplo juan sol de villa era propietario y vivían lo que ahora es la comisión federal de electricidad bueno estos personajes ocupaban igual distintos puestos políticos en la administración de entonces por ejemplo en 1790 valentín soberón era un destacado personaje español que vivió aquí en nuestra ciudad y que ocupó cargos importantes en la administración y en el ejército inclusive junto con otras personas plantearon la edificación del de este cementerio en aquellos tiempos pues con comparación de gente y con comparación de las autoridades entonces matehuala contaba contaba con 11 cuarteles los cuarteles digamos que son las manzanas o las cuadras que nosotros tenemos de muy muy pequeños no ahora no sé habrá miles no cantidad si ha crecido mucho más 70 años más tarde o sea allá por 1860 agustín soberón sagredo hijo de don valentín va a retomar el asunto y así él hace un llamado a las autoridades de aquel tiempo y a la población para que se haga un remozamiento en el panteón ahora que conocemos como hidalgo y que se llamaba panteón de la luz este porque estaba abandonado y pues la administración de matehuala de aquel tiempo es poco caso hacía de esto y seguían enterrando en el panteón que comenté a un lado que estaba a un lado de de san salvador don agustín soberón criticaba el hecho de que ni siquiera tuviera buenas balas prácticamente no las tenía este decía que se encontraba en total abandono solamente visitaban algunas veces es algunas almas caritativas pero por lo general se veía animales por ahí habitando comiendo por ahí entonces pues hace un fuerte llamado don agustín soberón que tenía una posición muy importante y muy reconocida aquí en matehuala bueno y en unión con algunas autoridades del municipio se dan a la tarea de reunir fondos económicos se hace la limpieza del lugar y poco a poco se van observando mejoras de ahí ya para entonces las criptas de las tumbas de del frente que comentamos ahorita en la en los arcos la pared principal estaban ocupadas ya en su mayoría así como en la capilla si en la capilla también es un punto importante de los panteones ahí también se enteraron algunos personajes quiero comentar por ejemplo que está ahí sepultado y está aún la placa la placa y con los datos de don martín y aguirre este hombre fue un español minero militar que partió participó del lado de los realistas es decir en contra del movimiento de independencia de hidalgo inclusive combatió en otros lugares de la república se fue de aquí combatió en otros lugares de la república al lado de de iturbide quien hizo un reconocimiento de pues de las actividades que había llevado don martín y aguirre él murió más o menos en mil ochocientos cincuenta y ocho y fue sepultado en 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 la capilla del panteón hidalgo por ahí pues quien tenga la curiosidad puede pedir permiso para para ver ahí el los datos que de él se dice en la placa que está muy bien licenciado permítanos hacer una pausa comercial y vamos a estar de regreso e invitarle a nuestro auditorio para que sigan con nosotros estamos con el licenciado juan francisco rangel tobías historiador maestro que nos platica acerca de los panteones vamos a una pausa ya regresamos estamos de regreso nuevamente mi agradecimiento el que el día de hoy nos acompañe licenciado juan francisco rangel tobías tenemos algún mensaje de voz vamos a escuchar qué es lo que nos dicen bueno mira si gustas primero déjale leo aquí al licenciado juan francisco rangel tobías conchita nava licenciado nos está enviando una fotografía me imagino que como que veo esta fotografía de esta parte de este artículo de la ley de panteones como que me imagino que están en un panteón según veo aquí la foto lo ha visto usted está así es de nosotros es como una información si gustan déjenla déjenla si tienes el mensaje de voz a ver deja 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 está en el panteón hidalgo esto mire nada más información para nuestro auditorio dice el ayuntamiento de matehual a través de la administración del panteón informa que se aplicarán los siguientes artículos de la ley de panteones artículo 107 la temporalidad confiere el derecho de uso sobre sepulcros sólo durante su vigencia o prórroga o cuyo término volverá a estar a disposición del municipio quien podrá pondrá la titularidad de los derechos a nuevos solicitantes la temporalidad es a que se refiere el párrafo anterior sólo será para uso de sepulcros en panteones municipales por siete años refrendables a petición de quienes tengan los derechos de uso o bien quien se hubiera cedido con la autorización de la autoridad en la última inhumación registrada artículo 110 la temporalidad refrendable confiere el derecho de uso sobre una fosa o gaveta y será pagadera cada siete años en un lapso no mayor tres meses de la fecha de su vencimiento en caso de los sepulcros abandonados dice el artículo 117 se procederá a tramitar la declaratoria del sepulcro abandonado en los siguientes casos los otorgados que presenten aspecto de descuido ya sea en su construcción o en su ornato durante el transcurso de un periodo mínimo de cinco años a juicio de la administración aquellos sujetos a régimen de temporalidad prorrogable o a perpetuidad en la que el titularidad de los derechos de uso se efectúe el pago correspondiente y no se presente en la administración del panteón a más tardar 30 días posteriores a la notificación la que deberá efectuarse en los términos de este reglamento vemos ahí en las lápidas licenciado que dice a perpetuidad hablando de esto de las leyes porque viene eso de a perpetuidad pues sí por el comentario que hacen lo que está establecido en la ley o sea pero esto de perpetuidad quiere decir que los familiares que tienen a esa persona ahí en esa fosa en esa este tienen el derecho exclusivo por tiempo indefinido así es así pero entonces aparte de la perpetuidad hay temporalidad sí me imagino que hay personas que bueno que son sepultadas y pues no hay ningún como te diré yo no sé familiares amigos personas que puedan hacer el trámite legal precisamente y sobre eso me imagino ahorita estaba escuchando el mensaje de voz sobre pero este es sobre los panteones que usted nos hablaba que se ubicaban en el parque del pueblo en aquellos años y a un costado de la iglesia de san salvador vamos a escuchar lo que dice buenas tardes y ahí en los panteones antiguos aún están los restos de las personas sepultadas o los sacaron para cambiarlos a otros bueno hay hay quienes comentan o piensan que algunos algunos familiares bueno por ejemplo del panteón que estaba en el área de la plaza de armas de san salvador algunos en algunos casos si se hizo pienso yo que fueron de personajes importantes de aquel tiempo no pero en términos generales no desde luego que no ahí quedaron ahí quedaron y quiero comentar precisamente de el que estuvo en el parque del pueblo dice juan hernández propietario de la casa número 4 primera calle de la hacienda del pueblo los albañiles guencelado rincón y eusebio de gollado al cavar a un metro encontraron los amento humana hasta 40 cráneos entre ellos algunos niños el licenciado betancur en sus notas afirma que en la parte norte del jardín guerrero se encontraba el primitivo cementerio no es nada difícil que los restos encontrados pertenecen o pertenecieron a muertos en los combates registrados en la población en la época de la intervención francesa o sea en la década de 1860 o bien desde la guerra de independencia entonces pues no sé cómo se procedería en ese tiempo si los restos fueron sacados y puestos en la fosa común en el panteón hidalgo o simplemente por ahí por ahí quedar pero ahí es lo que suponemos que existía yo me imagino que después ni familiares sabía de los que estaban ya sepultados ahí dice Conchita Nava la administración de los panteones quiere hacer cobros en tumbas de perpetuidad muchos ya no tienen deudos y corren el riesgo de que sean extraídos los restos y eliminadas las tumbas según esto dice que se aplicará a partir del 1 de enero del 2022 creo que el presidente municipal deberá tomar cartas en el asunto va a tener problemas sobre todo por personajes célebres como Celso N. Ramos Diego González Lavín, etcétera no vamos a dejar que eso suceda ¿qué sabe usted acerca de esta información que nos proporciona Conchita Nava? bueno, la desconozco bueno, primero mi agradecimiento a Conchita con ella y otros compañeros formamos parte de un grupo cultural que se llama precisamente Agustín Soberón Sagredo para rescatar pues varios hechos históricos sí, efectivamente al tomar alguna determinación de esa naturaleza como la que ella comenta pues sí, hay que tomar ciertas medidas importantes inclusive legales, ¿no? en el sentido de rescatar o de... no sé qué procedimiento se haría porque estábamos platicando ahorita que estaba el corte comercial estábamos platicando acerca de la tumba de Ángel Veral sí, de varios Ángel Veral, expresidente que efectivamente está abandonada que incluso la parte superior de la cripta pues ya está rota, ¿verdad licenciado? así es y que yo incluso le comentaba al licenciado que por qué no se hará por parte de la autoridad municipal en este caso o sea, pues a corregir este problema que hay o sea, arreglar el sepulcro ahí del profesor y licenciado Ángel Veral por el personaje que fue aquí en Matehual y no, nada más él hay bastantes personajes que están por ahí muchos se han perdido efectivamente la tumba no se sabe dónde están pero otros por ahí sí están localizados yo creo que en su momento pues sí, las autoridades competentes pero no quitar como nos menciona aquí Conchita que es información que ella tiene y que por eso nos envió lo que establece la propia ley de panteones así es lo más que yo lo leí al revés porque no había visto este otro mensaje porque me dice no me da la opción por este medio para enviarte la foto que tienen en los panteones de los algunos artículos que quieren aplicar y que fue lo que ya leímos sí, fue lo que ya leímos así que pues como quiera nosotros también vamos a estar al pendiente porque esta es otra parte donde el licenciado Juan Francisco Ángel Tobias nos va a platicar precisamente de los personajes que están ahí en el panteón Hidalgo y que a veces sí lo desconocemos y sobre todo quiénes son quiénes fueron porque en el caso de Ángel Veral que tanto se habla de Ángel Veral y que valdría la pena también tener un programa licenciado para hablar acerca de Ángel Veral aunque no fue de nacimiento matehualense era de Cerritos pero pues toda su vida aquí la desarrolló en Matehual sí, exacto y quiso mucho en nuestro pueblo igual a Cedral también vivió en Cedral y escribió mucha historia sobre Matehuala de manera particular y claro que es un personaje que hay que recordar exacto, muy bien bueno, ¿qué más nos tiene aparte de que después nos platicará de los personajes, licenciado? bueno, sí los comentaba bueno que en algún caso determinado en que se tuviera que hacer algo con respecto a esas tumbas pues sí es muy importante que las autoridades municipales o las correspondientes ahí sí hablaran con personas que conozcan sobre todo de las tumbas históricas claro que todos nuestros deudos son importantes pero los panteones digamos desde el aspecto histórico pues juegan un papel de mucha pero de mucha importancia no solamente porque descansan ahí los restos de mucha gente apreciable desde luego sino también de mucha gente que hizo historia en la región en nuestro país este hay hay bastante ¿no? hay bastante ¿no? por ejemplo cuando la intervención francesa en la década de 1860 aquí en Matehuala pues varios de de los generales o algunos de los generales franceses ahí fueron sepultados desgraciadamente la la placa o la la lápida por ahí pues desapareció con el tiempo ¿no? inclusive pues otros personajes como Aramberri que también peleó aquí en Matehuala murió aquí y estuvo unos años sepultado en el jardín en el panteón Hidalgo y posteriormente sus restos fueron fueron extraídos y se llevaron a Nuevo León son muchos son muchos casos ¿no? aquí comento en cuanto a personajes por ejemplo ayer a la entrada podemos este bueno hay hay bastante ¿no? encontrar varios varios restos voy a permitir nada más ver algunos nombres por ejemplo tenemos ahora verán tanta información que que hay aquí bueno bueno antes de mencionar los nombres aquí quiero comentar que hacia mil ochocientos sesenta y ocho se hacen una serie de arreglos en nuestra ciudad en nuestro pueblo en mil ochocientos sesenta y ocho se plantan jardines se establecen alumbrado de gas se abren nuevas calles se embellecen las plazas con fuentes se arreglan los mercados se numeran las casas se procede a la nomenclatura de calles y cuarteles y una cosa importante de lo que estamos comentando el cementerio es un jardín donde reina ya la limpieza y el orden siendo único en su clase en el estado gracias a Jesús Vargas que también vivió o fue como lo diré contemporáneo de Agustín Soberón que ya había promovido que se hiciera algo por el panteón oiga y aprovechando ahorita que me está mencionando de Agustín Soberón que ya nos lo ha dicho en diferentes ocasiones alguien ha seguido el ejemplo de Agustín Soberón en un diario de llevar los acontecimientos diarios hijo mano sería difícil no no conozco ni usted usted si bueno con lo que escribo y con lo que hago pues sí y en parte cuando estuve como cronista con el presidente Gregorio sí Gregorio Maldonado sí llevaba una relación de hechos importantes sobre todo pero no le ha dado continuidad no no así como lo estuve haciendo en ese tiempo no le he dado continuidad claro sí estoy registrando lo que ha sucedido lo que se está haciendo ya después vamos a invitarlo junto con Conchita Nava y usted para que nos platiquen acerca de de don Agustín Soberón Sagredo claro sí nada más que estamos esperando que Conchita nos dé una fecha porque como ahora está también trabajando en la Universidad Autónoma de San Luis se le complica venir los jueves es el problema pero ya nos quedó de confirmar en un periodo vacacional sí y coincidir para que para platicar porque es muy interesante lo que escribió don Agustín Soberón acerca de los hechos acontecimientos en Montegual de aquella época pero yo creo que sí deberíamos de tomar ese ejemplo claro porque él ponía este jueves 20 aquí estamos hoy jueves 28 de octubre 2021 este llegó una carta así detallitos llegó una carta de Monterrey a la familia tal o se se amplía la calle tal todos esos detalles los escribía don Agustín Soberón si así es este ahorita me viene a la mente por ejemplo no bueno ahorita no recuerdo la fecha no lo tengo aquí en la mente pero registra por ejemplo pues el fallecimiento de varias personas y bueno con mucho cuidado con mucha delicadeza él narra la muerte de una de sus hijas de nueve años y registra ahí en el diario una frase muy hermosa que dice la niña que está falleciendo déjenme déjenme siento muy bonito es una frase importante porque bueno nos dice muchas cosas por ejemplo que la muerte no es algo horrendo no es algo feo no es algo triste no no es algo de lo que nos han contado muchos o nos han dicho muchos es un momento una transición este pues que bueno todos vamos a todos vamos a vivir y bueno me recordó el diario de Agustín esa frase todo lo escribía si todo lo escribía muy bien que personajes importantes tenemos ahí en el panteón Hidalgo no podríamos mencionar a cientos no miles quizás primero menciono a Juan Quintín Ibargo en Goitia el vecino aquí de Matehuala que hizo donaciones al ayuntamiento para construir lo que nosotros ahora conocemos como el rastro casa de matanzas él muere en 1910 igual su tumba por ahí está intacta inclusive han venido familiares desde México a hacer visitas según nos lo han comentado los que administran ahí en el panteón Ángel Veral que ya estuvo comentando pero platíquenos quién fue Ángel Veral debe recién que tiene usted Ángel Veral fue un maestro un maestro que vino de Cerrito San Luis Potosí y se instaló primero en Cedral y constantemente venía acá a Matehuala y luego aquí estuvo en Matehuala de tantas cosas que podemos platicar de él escritor poeta músico que nos ha legado pues muchas cosas que ya si tenemos otra oportunidad más adelante platicaremos sobre sobre Ángel Veral Ángel Veral fue presidente de Matehuala no Ángel Veral no ocupó algún cargo de eso sí sí trabajaba entre las administraciones pero no fue presidente pero no no fue presidente y sí nos deja un gran legado histórico muchos documentos importantes periódicos que hizo en su tiempo como el heraldo de aquí de Matehuala o periódicos para niños digo mucha poesía este bueno muchas cosas que hizo él su tumba también está desgraciadamente destruida la lápida la entrada a mano a mano derecha él fue fusilado en 1914 porque en sus pues declaraciones que hacían sus periódicos sus artículos sí él él criticaba a los carrancistas de ese tiempo entonces junto con otro matehualense muy importante que se llamó Agustín Mayo Barre Nechea de familias importantes de aquellos tiempos aquí en Matehuala por ejemplo los Barre Nechea venían desde el siglo desde el siglo XIX Ángel Veral pues junto con Agustín Mayo Barre Nechea son fusilados y son sepultados en el panteón Saucito de San Luis Potosí y pues posteriormente los hermanos Estrada grandes periodistas de Matehuala sí este hacen los trámites necesarios y trasladan los restos hacia ahora al panteón Hidalgo sí la entrada mano derecha ahí lo iniciando nada más una pregunta al profesor Maestro Ángel Veral le debemos también lo de Matehuala Ciudad de las Camelías sí también sí él escribió bastante sobre Matehuala y sí creo que él es el que acuña esa frase de esa frase de las Camelías sí hay mucho que decir de él revolucionarios bueno antes de eso hay yo vi dos tumbas de dos personajes importantes que participaron en la intervención francesa de 1864 65 que se dio aquí en Matehuala el primero se llama Julián Rocha su su sepulcro ahí está intacto limpio muy conservado no sé si haya tenido familiares que todavía por ahí lo visiten y otro también que participó en la revolución francesa fue Juan Pablo Olvera también por ahí cerca está su sepultura y ahí dice pues que ellos intervinieron en la intervención francesa cuando vinieron los franceses acá persiguiendo a Juárez son dos de los soldados que están ahí sepultados en lo que sigue buscando por ahí algunos de los nombres de personajes importantes que tenemos en el panteón dice una pregunta dice hola buenas tardes se dice que hay que nos puede decir de los túneles que había en Matehuala en el centro hasta el cerrito dice Martín Hernández que hay de esos túneles siempre muchos hay muchas pláticas en ese sentido yo no voy a no voy a mentir si tengo también información que se ha dicho pero no hay antecedentes yo no tengo datos fotografías y cosas de esas no si yo solamente lo que se ha escuchado que inclusive llegaban esos túneles hasta el centro de la ciudad de aquí de Matehuala por la plaza de armas o algunas iglesias y así y que venían desde el cerrito blanco y de otros lugares usted no ha en su investigación de hechos históricos de Matehuala no se ha topado con eso no yo la verdad no me he topado con eso si se ha dicho que incluso que están que se comunicaba con las iglesias si exactamente y así pero no yo no tengo información que la verdad es lo que comenté en un principio hay mucho pero mucho que no hay bastantes dice otro mensaje dice hola buenas tardes una pregunta ahorita que está este personaje que está hablando yo tengo una tumba que tiene que a perpetuidad y lo sacamos a la persona y el municipio según ya es de nuevo de eso es verdad bueno es que esto ya no le corresponde aquí licenciado esto ya es cuestión acá de la administración municipal eso si ya habría que verlo pero no dice que o sea tiene una tumba perpetuidad sacar una persona yo creo que se lo quieren otra vez dar como nuevo me imagino dice otro mensaje aparte tengo una tumba de muchos años si me quieren cobrar a eso que dijeron de los siete años entonces aún no empieza esa ley porque dice el año pasado me estaban cobrando bueno es que sí es que esto ya es cuestión acá de de la administración municipal esto aquí con el licenciado que nos hace favor pues nada más él es un historiador que viene a platicarnos acerca de de lo que ha investigado sobre los panteones que más nos tiene licenciado bueno otros personajes que han de los cuales yo he visto las tumbas ahí por ejemplo Emilio Pesina López falleció el 30 de diciembre a los 75 años él era originario de ejido encarnación de abajo este bueno él pertenecía a la unión de veteranos de aquellos años él participó uno de los participantes importantes en la revolución mexicana de 1910 José García Duarte también otro revolucionario que recibió un mérito mérito revolucionario y un diploma por parte de las autoridades estatales y nacionales por su participación en la revolución son otros Leocadio Leocadio Mendoza que fue capitán primero de caballería también se encuentra ahí Margarito de León también entrando a mano derecha en el mero camino principal también él se encuentra ahí su su lápida bueno tengo aquí un datito muy cortito de él se pone queja el coronel Antonio García Pedraza y a Benigno Sandoval personajes de los años 30 por la conducta del mayor del ejército Teresa Reina por lo sucedido el domingo 21 después del entierro de Margarito de León el revolucionario que del cual les estoy yo platicando muy importante también es Mateo Almanza pero de Mateo Almanza no hemos encontrado ahí la tumba él murió en Vanegas en hechos revolucionarios este él es muy importante porque participó al lado del general Villa y participó en la en la convención de 1914 como secretario en la convención de 1914 que se hizo en Aguascalientes él era originario de Villa de Guadalupe pero vivió su mayor parte aquí en Matehuala él fue de los precursores revolucionarios que les digo tenía contacto con los hermanos Flores Magón él tenía su casa en lo que es ahora Insurgentes y Allende en aquellos años un negocio él pues bueno fue muerto en Vanegas cuando entraron los carrancistas a San Luis Potosí años después sus restos también fueron traídos por los hermanos Cirilo y Andrés Estrada pero desgraciadamente no hemos encontrado la tumba de él otro muy importante que tampoco se ha encontrado la tumba es de Mariano Vásquez que él era de la presita la presa un líder agrarista muy importante de los años veinte mil mil novecientos veinte también él fue asesinado y su tumba pues no no se no se ha encontrado Antonio Torres es el otro personaje importantísimo de que no solamente peleó en Matehual sino en varios lugares del estado de San Luis Potosí él muere en mil novecientos quince don Antonio Torres López en Saltillo sus restos descansan ahora en el Panteón Hidalgo en Matehuala participa al lado de Leandro Sánchez Salazar otro revolucionario de gran trascendencia aquí en Matehuala la tumba de él si se encuentra también en el Panteón Hidalgo también está intacta y muy rápidamente por ejemplo las exequias de varios abatidos en el tiempo de la revolución y las cajas de guerra de los caídos y los clarines sacudieron las ondas atmosféricas y arrancaron muchas lágrimas a los presentes el día que se sepultaron varios revolucionarios en este Panteón cerca de la estación de ferrocarril lado norte de Matehuala se levantó otra de las trincheras y uno de los hombres fallecidos fue el teniente coronel David Urias quien el 20 de el día 20 de noviembre del año próximo pasado había recibido un reconocimiento que lo distinguía como mayor bueno este cuadros imponentes páginas luctuosas fue ayer por la ciudad de Matehuala una misma comisión se encargó de entregar tres esquelas mortuorias al mismo tiempo la del señor teniente coronel Antonio Hernández la del señor prefecto regional don Adolfo del Castillo y la del señor capitán primero Adolfo M. Estel en el cementerio el licenciado Ramón de Arriola pronuncia la oración fúnebre bueno son momentos pues que se vivieron en los tiempos de la revolución mexicana ya comenté de Mariano Vásquez y otro personaje que también se encuentra ahí es Dionisio el Hernández para mí otro de los revolucionarios más importantes del norte de San Luis Potosí él nació en el ojo de agua y hizo varios periódicos aquí en Matehuala y en San Luis Potosí cuando estuvo él él fue de los precursores que también estuvo en contacto con los revolucionarios potosinos y con los hermanos Flores Magón él cuando fue apresado hacia 1900 fue llevado a pie desde aquí de Matehuala hasta la cárcel de la pila en la cárcel de San Luis Potosí en aquellos tiempos en castigo por su levantamiento su tumba también se encuentra aquí en Matehuala en el Panteón Hidalgo y bueno pues son muchos cientos miles de gentes que yo creo que sí es importante ubicarlos ubicarlos para la memoria de nuestra historia de los matehualenses y de la región porque nuestra historia en Matehuala junto con la de la región pues están unidos exacto muy bien dice buenas tardes no sé si ya hablaron sobre el coliseo del Panteón Hidalgo no no de eso no traigo datos ok muy bien esa en otra ocasión lo vemos licenciado pues muchísimas gracias se nos vino el tiempo encima este también quiero invitarlo estaba ahorita usted comentando así quiero también volver bueno ya quedamos que lo vamos a invitar para que nos platique acerca de la importancia de Matehuala en lo que fue la revolución aprovechando que viene también el aniversario de la revolución mexicana en noviembre pero también queremos invitarlo después en próximas fechas para que nos platique acerca de puntos interesantes importantes que tenemos en la ciudad de Matehuala donde en algunos hay placa en algunos me imagino que no hay placa por ejemplo que la casa de León Toral que en esta casa este las que están por Ocampo que se hicieron los cañones en su visita de don Miguel Hidalgo que en esta casa se hospedó don Benito Juárez en fin de todo eso que nos platique también en nuestro próximo programa así que por el día hoy muchísimas gracias licenciado algo más que desea agregar no bueno realmente faltan muchos personajes en la en la parte de los arcos son los más los más antiguos como don Seferino Flores que también es un personaje quien recibió a Juárez en el tiempo que él estuvo aquí lo recibió inclusive prestó 10 mil pesos en aquel tiempo era una cantidad grandísima para pagarle a los soldados que le habían hecho ahí un alboroto a Hidalgo aquí en Hidalgo donde está la placa donde llegó Hidalgo también está Vargas que es el que les comenté de los panteones y bueno otros personajes que ahí se sepultaron y que desgraciadamente pues ya no está la placa muy bien pues muchísimas gracias licenciado muy amable le invito para que hay otro mensaje que tengo pendiente no verdad la próxima semana para que nos acompañe en este programa Memorias de Nuestra Gente el día de mañana los viernes como todos los viernes tenemos el programa de Plataforma Política los sábados sin filtros el próximo sábado estará Rubí me parece con nuestro compañero Pepe Martínez gracias le invito para que escuche ahora el noticiero de Joaquín López Doriga gracias licenciado muy amables muchas gracias se percibe en el aire